El rollo de... adelante por favor. Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Buenos días, ¿cómo estás Roy Campos? Gracias por estar con nosotros aquí en Así las Cosas Jalisco. ¿Cómo has estado? Gracias por estar aquí. Bienvenido. Muy bien, gracias. Gusto de saludarlo. Y me acordé de los juegos de niños. O sea, jugábamos muchas cosas. Oigan, yo creo que el pecho jugaba a béisbol, ¿no? O sea, creo que es evidente. ¿Y tú crees? Sí, sí, sí. Es evidente todo el tiempo jugaba a béisbol. Hasta cuando hay contingencia ambiental. O sea, que no jugara de niño. Oye, Roy, ¿pero en qué posición te lo imaginas? ¿De pitcher, de catcher? ¿O no dejaba batear? Era tronco. Era bateaba. O sea, que yo creo que era fielder. No lo veo de cuadro, aunque hizo unas escenas de tercera base muy buenas. Pero no lo veo de cuadro. Más bien lo veo de fielder. Sí, 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 sí. Ahí esperando las caiditas, ¿no? Sí, exactamente. El fielder es derecho. Hay pocas ahí en el right fielder. Sí, bueno. Creo que ya está Diego al aire. ¿Ya estás, Diego? No está todo bien. No. No te preocupes. Oye, Roy, ¿cómo se está viendo la situación de la contienda? ¿Cómo van las preferencias de las encuestas? ¿Cómo vamos ya casi a la mitad de la campaña? ¿Cómo pinta el país? ¿De qué color, Roy? A ver, son varias carreras, pero lo que sí puedo decir es que hoy no pinta igual que hace dos meses. A pesar de que el presidente no ha caído en su popularidad hace dos meses, pero ya ha habido campañas locales y en los estados se mueven cosas, ¿no? Hace dos meses, Clara Luz Flores en Nuevo León parecía inalcanzable y hoy está en tercer lugar. Entonces, Morena ha perdido fuerza en algunos estados, ¿no? Ha perdido fuerza en Zacatecas después de los escándalos de la semana pasada. Ha perdido fuerza en Campeche, donde ya se terció la elección y cualquiera puede ganar entre tres opciones. Es decir, ha habido muchos cambios locales. A nivel nacional no tanto, pero locales, que es un poco lo que hay que ver. Mientras nosotros hablamos de la generalidad del país y del presidente y del Congreso, en cada estado se mueven las cosas. Bueno, en cada municipio. Ustedes ahorita en el corte vi los anuncios de candidatos de Guadalajara, ¿no? Donde está muy reñido, y en Zapopan, y en Puerto Vallarta. Viven sus batallas locales. ¿Está influyendo, Roy? A ver si ya me escuchan. ¿Está influyendo las candidaturas a gobernador en la elección federal? No, 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 no. Al final de cuentas puede que sí haya un arrastre de votos. Pero es más, lo federal que trata de jalar a candidatos locales, que los locales a lo federal. A ver, mira, por decirte algo, es muy probable, es muy probable que Movimiento Ciudadano, que está creciendo en varios lugares, no cese al nivel de poder ganar. Porque está creciendo en Nayarit, está creciendo en Colima, está creciendo en Campeche. Bueno, tiene fuerza en Nuevo León, o sea, sus candidatos están creciendo, pero no creo que en todos lados digan, ay, entonces Movimiento Ciudadano va a aparecer con cinco gubernaturas. No, no lo veo así. Pero es muy difícil que eso los haga ganar distritos. No son por figuras locales importantes para alcaldes o para gubernaturas, pero no en los distritos. Morena trae una campaña muy clara de decir voto masivo. Es decir, lo que el presidente dijo, no diferencies todo voto por Morena, tratando de jalar lo federal a que también le dé triunfos locales. ¿Y la alianza está despertando algún interés o cómo lo ves? Mira, esa es una buena pregunta. A mí se me hizo una buena idea de la alianza, una buena idea. Sabían lo que iban a enfrentar. Se me hizo una buena idea, ¿por qué? Porque el poder de Morena es apabullante, ¿no? Las encuestas a nivel nacional, Morena solo tiene más que la suma de PAMPRI y PRD. Y entonces dice, bueno, si a cada uno nos pega una resia, pues juntos ya no están en la resia, ya estamos más, ¿no? Entonces, era una buena idea. Saben que iban a enfrentar los problemas ideológicos. ¿Qué significa la alianza? ¿Qué significa? ¿Eres del PAM, eres del PRI, del PRD? Como si antes nos peleábamos, ¿ahora qué? Entonces, la foto que circuló ayer en la sede del PAM, tomando posesión de candidatos de Gabriel Cuadri y de Margarita Zavala. Dicen, a ver, Gabriel Cuadri, panista, Margarita Zavala, renunció al PAMPRI y los dos tomando posesión. Pues sí, ni modo, tienen que enfrentar esas aparentes incongruencias. Pero yo creo que si no hubieran hecho la alianza, no fueran competitivos en muchos lugares donde hoy son. Por ejemplo, San Luis. Si no hubieran hecho alianza, Octavio Pedrosa no sería competitivo hoy. Ya estaría en tercer lugar. Y hoy aparece en primer lugar. Entonces, creo que esa alianza sí funciona a veces. Oye, Roy, ¿sí ves la mayoría absoluta para Morena? ¿Qué es absoluta? ¿250 o más? Sí la veo mayoría absoluta. Sí, ¿y la constitucional? Exacto. O sea, esa de 250, sí la veo. La constitucional, a partir... Que son 334 diputados. 334 un partido no los puede tener. La ley te dice que es 300 máximo. Entonces, 334 hablaríamos de la mayoría constitucional para el presidente. Es decir, la suma de Morena más aliados. Es lo que tendríamos que ver. Es suma de Morena más PT, más verde, más PES, más banal. O sea, más todo lo nuevo. Es de forma 334. Pero, hasta antes de la decisión del martes del Tribunal Electoral, estaba 50-50 de probabilidad. Hoy, después de esa decisión, yo creo que bajó la probabilidad y debe estar en 30-70. Un 30% de que la obtenga y 70% de que no. Porque le quitaron esta probabilidad de hacer una sobre representación. Entonces, tiene que subir su porcentaje. Roy, gracias por estar con nosotros. La oposición, es decir, lo que eso significa ahora, simplemente que no es Morena. Los partidos que no son Morena. La oposición tenía mucho miedo de que el presidente merodeara en las boletas. Empieza la campaña en los territorios concretos, como bien nos decías. Y aquello se diluye. ¿Tú crees que eso no puede dar una voltereta? Que el presidente, a final de cuentas, como marca de agua, quede en las boletas e influya? Mira, yo creo que el presidente sí va a estar en la boleta. Es lo que he dicho antes, es el elefante en el cuarto, ¿no? No se ve, pero el votante, cuando está haciendo file, y cuando está en la soledad de la casilla, sí está pensando en algo de López Obrador. Es un votante simpatizante de López Obrador. Está pensando, hay opositores, hay simpatías, ¿cómo le hago para apoyar? Y va a tratar medio de apoyar a sus candidatos, sobre todo si no los conoce. Si no conoce a ningún candidato, que será cuando distintos locales o distintos federales, dice, como apoyo a López Obrador, voy con Morena. Y no quiero apoyar a López Obrador, donde voto contra Morena. Entonces sí va a estar presente. Y ojo, el presidente todos los días se hace presente, porque todos los días habla de partido conservador, pero no estoy violando la ley, ¿verdad? Cuando está diciendo claramente de qué se trata, ¿no? El día de hoy dice el periódico El Norte, donde siempre ha apoyado a gobernadores corruptos. Pues eso es meterse en temas electorales. Entonces, el presidente está presente en el discurso, en la agenda y en la conversación. Entonces, está metido en la campaña. Ahora, sí está totalmente metido en la campaña. El INE lo ha reconvenido. Él claramente ha dicho que no lo va a atender ese llamado. ¿Qué sigue? Es decir, ¿el INE puede hacer algo más o se va a quedar nada más en llamada a misa? Pero yo creo que no va a poder hacer nada más. Imagínate una orden de aprehensión, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer? Cállate, cállate. Sí, va a anular elecciones. Cállate, chachalaca, sería. Sí, sí, no, cállate, ¿no? Imagínate que anularan elecciones. Se han dado casos, ¿eh? Cuando existían estas causales abstractas, ¿no? Que siempre existía la causal abstracta, pero cuando existían, cuando anularon Colima en el 2003, porque el gobernador se subió a un templete, o cosas por el estilo. Imagínate que ahora se aplicaran ese tipo de cosas, pues se anularan todas las elecciones donde ganara su partido. No, yo creo que no va a pasar nada. Él va a seguir jugando en la línea, diciendo que no está hablando de la elección, sino de la democracia, porque esos argumentos, yo hablo de la democracia, de los fraudes, de los gastos excesivos, ¿no? Pues sí está hablando de la campaña, pero no se va a callar. No va a decir nunca la palabra voto, nunca va a decir la palabra morena, ni PRI, ni PAN, nunca va a decir la palabra 6 de junio, y para él eso es no meterse. ¿Cómo crees que rebote el tema de Salgado Macedonio y de Michoacán, y todo lo que están haciendo en contra del INE en los resultados posibles de la elección? A ver, distinto, separemos una... A favor o en contra de Morena. Oye, separemos, una es Salgado y otra es el INE, ¿no? Entonces, lo del INE, lo del INE y el tribunal, es una narrativa continuada del presidente. O sea, Morena siempre trae la narrativa de decir somos las víctimas de un poder extra donde están metidos los conservadores. Y entonces, el INE y el tribunal entran dentro de la narrativa presidencial o de la narrativa tradicional del presidente de hay un poder al que tenemos que vencer. Entonces, es esa parte. Lo de Félix Salgado es distinto. Lo de Félix Salgado va a influir negativamente para Morena, no tanto en Guerrero, porque en Guerrero pueden votar por la hija o por lo que quieran, no importa, está muy fuerte la popularidad del presidente. Sino si la oposición toma ese caso emblemático como así actúa Morena y lo lleva a muchos lados del país, entonces tiene un discurso del que Morena tiene poco argumento para defender. Si en todo debate, si en todo debate contra Morena en cualquier lugar del país, dice, no, ya usted, señor candidato a Morena, ¿cómo explica lo que hicieron en Guerrero? Pues ese candidato va a tener que decir aquí estamos en otro lugar. O sea, no puede explicarlo. Entonces, yo creo que opera mucho fuera de Guerrero si la oposición sabe encontrarle la forma. Eso está muy complicado, querido Roy. Roy, muchísimas gracias por estos minutos para decir las cosas. Como siempre, un placer platicar contigo. Te mandamos un abrazo. De contrario, saludos a todos y mucha suerte. Gracias. Gracias. Gracias.